Yo me cliente la pobreza con mi gente, yo no tengo título ni profesión Si sale y soy alegre, pa' probarles el que dijo esta canción Cuando paso por tu casa me platican, que te han visto con un tipo bien carita Que en las noches le da vuelta tu manzana, y en su mota y te pasea por la platita Ahora traigo mi carrito con paleta, si tú quieres te doy una de limón Me contaron que andas toda desplomada, que es de hermosa y no te dejo ni un tostó Tú te sumes porque eres polla bonita, porque siempre la has llevado de ganar Pero el gallo que te dejó en la platita, te mandó con las gallinas en follar Me despido pero pronto doy la vuelta, ya se está llegando la hora de entregar Ten paciencia mañana traigo cajeta, pa' que la vida te pueda sendosar Ahora traigo mi carrito con paleta, si tú quieres te doy una de limón Me contaron que andas toda desplomada, que es de hermosa y no te dejo ni un tostó ¡Gracias!